Sin lugar a duda nos satisface el hecho de poder contar con una herramienta más de reubicación de camas, de tener un arma más para la logística interior del hospital, y bueno, en ese sentido aprovechar toda la logística que tiene el hospital, de diagnóstico por imágenes, laboratorio, farmacia, y no tener que dividir recursos humanos, que es lo que más se necesita en estos momentos. ¿Hay un borrador sobre la logística que se diagramaría en este sentido? A ver, el borrador es poder contar con 30 camas más, 40, depende de las dimensiones. La idea no sería utilizar camas que nosotros tenemos en el interior del hospital, que justo habíamos hecho una compra para renovar camas del hospital, así que podríamos estar utilizando camas hospitalarias y no utilizar los catres que traen las camas del hospital de campaña, lo que nos permitiría tener un paciente más día internado por la comodidad del colchón, de la cama, así que en la medida que veamos las características técnicas de la carpa y la disposición y dónde se alojaría, creo que ahí vamos a terminar de definir puertas para adentro, cuáles serían los pacientes a alojar ahí, de baja complejidad, de mediana, posoperatorio, pacientes que esperan cirugía. ¿Cómo está el hospital hoy en las últimas horas, doctor? Bueno, el hospital sigue con un alto porcentaje de ocupación de camas, ayer hubo 9 ingresos en sala general por COVID, esto habla a las claras de esta necesidad de tener previsto ampliación de camas, hoy tenemos camas libres, ahí en total, contando COVID y no COVID, aproximadamente 30 camas libres, pero a 9 ingresos por día, el margen y sabiendo que un paciente COVID está ocupando un promedio de 7 a 10 días de internación, el porcentaje de camas libres se va a ir achicando por lo que debemos contar con esta herramienta. Ojalá no tengamos que usarla, ojalá esté de decoración en lo que todos deseamos, pero la verdad que no podemos salir en el medio de la batalla a buscar balas y a buscar armas, sino que tenemos que prever el peor de los escenarios, y en ese sentido es donde con la colaboración del Ministerio, del Gobernador y del Ministerio de Defensa, ya tenemos hoy la tranquilidad de tener el hospital en la ciudad de Santa Fe y ampliar la capacidad del hospital en 30, 40 camas aproximadamente.